Y usted, pues no cobra, como no voy a cobrar, de todos modos, podríamos darla por hecho, pero no la vamos a dar. No vamos a darla por hecho, vamos a hablar un poco de Sinona Beatriz, de Quimito López Mourelle y un poquito de lo que escribía acerca de ello, no, tampoco para darles la vara en absoluto, sino para recomendarles en lo que yo pueda, modestamente, o incitarles a la lectura de esta novela. Yo estoy conociendo en este momento a Quimito López Mourelle, antes decía de broma, era una guta que ya nos conocimos íntimamente hace muchos años, mentira, ¿no? Mentira, porque yo soy mucho mayor, lógicamente, que Quimito López Mourelle, ya que yo hubiera sido paidofilia absoluta. Quiero decir con ello que Quimito, para mí, es un señor que me llamó un día, me llamo Quimito, no me parece un nombre nada literario, pero aquí vamos un poco ya a transgredir, ¿no? Dije, bueno, es que Quimito, un señor que se llama Quimito, tal, pero me pareció tan cordial por teléfono y como dio por sentado, además, de que lo iba a presentar, y ya no tuve otra opción que enrolarme en esta historia. Naturalmente, me llegó después el libro, a través de Ana de Ézaro, y tengo que decir que es un libro, sinceramente, me gustó mucho. Si no me hubiera gustado, no diría que no me gustó nada, pero buscaría la vía eufemística, y bueno, uno tiene la suficiente muñeca después de tantos años, y garganta y cara dura, si es necesario, para estar hablando, ahora es un libro que no ha leído, sinceramente. Lo digo, que es lo que hace la inmensa mayoría de los crílicos literarios en este país, donde, por cierto, acaban de cerrar revista de libros, y no pasa nada. Y me decía el otro día alguien de revista de libros, que una revista estupenda, la conocen, por supuesto, la conocían, ya no está la tarde, a partir de este número de diciembre, en los kioscos, en las librerías, etcétera, y me decían que los únicos que han dicho algo, que han protestado, fueron comisiones obreras. El resto, la gente de la profesión, silencio total, aparte de algún mensaje clandestino, solidarizándose y mandando un abrazo con la cantidad de gente que hemos estado ahí, trabajando en revista de libros y cobrando en la buena época de la cultura, que ya saben que esto se va al carallo, y la cultura la patada en el culo, y ahí te quedas. ¿Y para qué vamos a subvencionar la cultura? La cultura ya se va a enviar a ustedes, como puedan y sepan, y si no se van al centro gallego, que no cobran la entrada y no va a pasar nada. Pero bueno, vamos a dejar esto, esto sería para otro día. Otro día, si quieren, debatimos qué pasa con revista de libros, qué pasa con la cultura, qué pasa con la monarquía, pero esto será otro día. Hoy vamos a centrarnos en, sin ganar a Beatriz, el infinito a López Murelli. Lo digo porque estoy un poco cabreado, no con Quinito ni con su libro, con ustedes, esos indignados dicen, yo creo que todos estamos bastante, los bien nacidos, estamos bastante cabreados. Pero bueno, ya al freír será el reír que dijo Descartes, y si no lo dijo bien pudiera haberlo dicho, y ya nos iremos viendo las caras. Decía que estoy conociendo a Quinito, aquí ahora me apetece mucho conocerlo como músico, por ahí está Baldo, que aparte de ser un músico excelente, encima es de ferrol. Ferrol, manda carayos, los de ferrol, aparte de convenienzudos y aparte de buscarnos los unos a los otros, cuando andamos lejos de la ciudad ilustrada, resulta que hacemos de todo. Igual sale Pablo Iglesias, que igual sale aquel de la calle María, cuyo nombre no voy a decir, esto que sale Baldo, Andrés Iñodo Barro en su momento, don Gonzalo Torre, no voy a hacer la enumeración, ahora de ferrolanos ilustres, hasta la mamá de Ildegar, que mató a su hija ahí en la calle Galileo, era ferrolana. Eso ya me duele, ya saben la famosa historia, eso ya me duele un poco. Eso ya me duele un poco. Bueno, el de la calle de María también. Su hermano Ramón, no, que era un buen aviador, le quitaron ahí todo, placa y todo, y tampoco me parece justo. Pero bueno, esa es otra historia. Perdón, me voy a centrar ya en esto, porque es a lo que vinimos, hablar del libro de Quinto. Quiero decir, de entrada, que no es un libro fácil. Dirán, pero bueno, ¿qué publicidad le estás haciendo al libro? No, es un libro para vectores inteligentes como ustedes. Luego no me digan, ah, yo pensé que era un libriño, que se leía... No, es un libro que requiere concentración. ¿Se puede leer en la cama? Bueno, pero no demasiado cómodamente. Yo aconsejo leerlos sentados, con música de fondo. Quinto nos cuenta al final, cosa que yo nunca había visto, me dice que en sus otros libros también lo hace, toda la música que estuvo escuchando mientras escribía el libro. No me gustaría que me examinasen, como en alguna tienda, si reconoce no sé qué tal, le regalamos. A mí es que me pillan en bolas. Y de verdad que me encanta la música, pero, ¿sabes? Bueno, Chet Baker y esto sí, pero hay otros para mí nombres ignotos. Prometo que de entrar en ellos. Quinto me ofrece esos discos, yo acepto la oferta para que me grabe algo y os los comentaré. Pero decía que de entrada, y como leitmotiv de esta introducción, quiero decir que estamos ante un libro muy denso. De un autor de los que cogen al lector por las solapas y no lo dejan en paz hasta que el libro se haya terminado. Y aquí paz y después gloria. Y que nadie se llame en ganas. Que un escritor inteligente necesita de lectores inteligentes y entregados. Y favor que nos hace Quinito López Mourelle tratándonos en tiempos de literaturas soft como gente dispuesta para mayores empresas. Dicho lo cual, paso a exponer que Sinana Beatriz, novela tan bellamente impresa y maquetada como suele Ézaro, contiene una historia contada en varios planos. Alguno tan inquietante como el que nos lleva a una selva donde todos los desasos ciegos tienen espacio. Solo comparable en inquietudes a ese hangar recurrente del que uno no termina de despegar en sueño que pudiera ser pesadilla. En la selva de Quinito, en el hangar de Quinito, de verdad que me enganché ahí y tuve serios problemas para, no diré para no tirarme por la ventana, pero sí para levantarme de la silla y decir, Quinito, hasta aquí hemos llegado porque yo no quiero sufrir. Pero también es bueno sufrir un poco con la literatura. Porque luego además hay ensoñaciones eróticas, los que salpican la argumentación de Quinito López Mourelle, cuando traseros y trasteros están muy cerca y hay adolescentes húmedas y viejales entre la pensión con un sujeto que trabaja en decepción, sí, y muy bien, y el pechmer, a la búsqueda de Ana Beatriz que terminará de desvelarse al remate de este cauce fluvial caudaloso, donde yo he visto a Kafka en las metamorfosis, a Joseph Conrad en el río Congo, a Malcolm Lowry en el cónsul. Él me dice, me decía hace un rato, yo nunca leí a ese señor, decía mal hecho, hay que leerlo. Y si se puede ver la película también de John Huston, vale la pena, pero la novela es que es tremenda, tremenda novela y aunque él dice que no, yo estoy seguro de que sí, yo, a Laura. A todos ellos, hola, ¿qué tal? Y All That Jazz, que se nos brinda en este libro lleno de música, donde cada fragmento está medido y estructurado y va encajando con el siguiente en pura secuencia musical. Y a un cinematográfica, página 90, pero de un momento tengo por aquí muy pocas citas que comentar porque si no, no quiero ser como un autor de un libro de poemas que el otro día estudió en su presentación y el cabrito nos leyó el libro entero. Eso no era lo previsto, no voy a dar nombres, además apareció ese señor, pero no le vuelvo una presentación ni de verdad. Acto seguido se volvió a desnudar con la intención de probarse la otra blusa, acontecimiento que ya no tuvo lugar. La proximidad del hombre, excitado y resuelto a quebrar en la orilla el precio que fuese, la animó a lanzarse con descaro sobre sus labios y escurrirse por el precipicio. La gaceta local de Salito contaba la mañana siguiente de forma pormonorizada e ilustrada por numerosas fotografías los destrazos que la incontenible subida del mar había causado. Me gusta este fundido particularmente. Y hablaba de jazz, lo cual es obvio tratándose de Quinito, pero también del tango y del bolero y otras meropeas de Julito Carrillo, que es personaje también recurrente en el libro. Él me dice que Julito Carrillo es su alter ego. Yo busqué, claro, qué remedio en internet y me encuentro que hay un Julito Carrillo que canta y que tiene algún disco grabado, creo que en Colombia, en fin, lo pueden encontrar en Doña Internet. Entonces la cosa podría resultar azúcar, si no fuese porque aquí todo cumple una función, también las letras de las canciones de Julito. Como la reta Islas de López Mourelle, en quien también se percibe un instinto poético, páginas 57 y 92. Quiero aclarar, evidentemente aquí detrás hay un poeta, pero nos hace el favor de no hacer un libro lírico. Pero es obvio que el instinto lírico, el instinto poético salta. Y lo que pasa es que luego lo mide bien, lo controla y tiene el suficiente pudor o distanciamiento para que no se note en exceso. Por ejemplo, a propósito del irismo de Quinito, en la página 57, añoraba las puertas labradas, los abrigos largos, los caramelos de menta y lavanda, las carretas de caballos que bajaban de las aldeas para vender su mercancía, los árboles esbeltos que buscaban la paz del cielo, los niños que volvían de la escuela por las calles que olían a pan, a verdura ácida, a lúpulo y sombra. Esto en cuanto a la página 57, porque la página 92 tampoco es manca cuando nos dice que era ella. Era ella observándole desde su ángulo de la bañera, ella disfrutando del agua fría al recorrer su espalda temblorosa, ella en cada sorbo del vino barato que le había sabido a Gloria, ella en el vapor del agua que empañaba de niebla, su percepción de la gruta en la que se había metido. A mí esta anáfora me parece muy resultona y es una muestra simple de por dónde van los tiros en determinados momentos del estilo de Quinito. De no ser porque este autor sabe muy bien cómo se diferencian limas y limones, naranjas y naranjitas de la China o algo así. A mí esta novela que me ha tenido ocupado algunos días y que volverá a tenerlo ocupado, y esta novela tengo que volver a leerla ya una vez fuera del contexto de la presentación y de estos días agitados, tengo que volver a leerla, insisto, porque es novela que requiere más más de una lectura. O sea que por el mismo precio pueden leerla dos e incluso tres veces. Esto no lo digo en cualquier libro, ¿eh? No lo digo en cualquier libro. Yo de ustedes la aprobaría y debo avisarles tiene el peligro de que cree adicción y una vez que entren en ella no podrán parar. Así que luego no se me quejen. Quinito López Mourelle, suerte y autor, que ahí afuera está cayendo la mundial y contra ellos solo queda la belleza, la que implica la buena literatura. Sí. Querido. Gracias.